Como si se tratara de una macabra réplica del hotel de Norman Bates, el conocido como Castillo de Holmes, abrió sus puertas el 1 de mayo de 1893, donde se alojaban mujeres que jamás saldrían de allí. En aquel establecimiento de tres plantas y de aspecto siniestro, ideado por la sádica mente de Henry Howard Holmes, tenía una red de conductos ocultos y de sistema de gaseado, de montacargas y accesos secretos al subsuelo, y de un sótano dotado de un pozo de cal viva, de barriles de ácido y de hornos de carbón. Las inquilinas del Castillo de Holmes eran seducidas por la atrayente personalidad de Henry. Él las empujaba a poner propiedades a su nombre, con la promesa de que pronto se casaría. Pero la realidad era otra. Una vez alcanzaba sus objetivos, las mujeres eran gaseadas o dormidas con cloroformo. A veces, aquellas mujeres eran conducidas al calabozo, una habitación repleta de elementos de tortura. Tras la muerte, o incluso antes de morir, las víctimas eran introducidas en cal viva, o rociadas con ácido para hacer desaparecer cualquier pista. En otras ocasiones, los hornos devoraban sus cuerpos. Una vez descubierta la aterradora historia, Henry Howard Holmes fue condenado a morir en la horca por los asesinatos de más de 200 mujeres. El 7 de mayo de 1896, murió colgado de una soga. Tras 15 minutos de extrema agonía. Decía nuestro protagonista de esta noche, que cuando nació, el demonio estaba a su lado, en la cama, y que desde entonces, jamás lo abandonó. La historia de su vida parece más bien el guión de una película de terror. A finales del siglo XIX, el norteamericano Henry Howard Holmes se hizo construir un auténtico hotel del pánico en Chicago. Allí vigilaba, torturaba, y asesinaba a sus clientes. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Bueno, en este caso no hablamos de un hombre con una infancia dura o con unos padres maltratadores, ni nada por el estilo, ¿no? Efectivamente, de hecho, por lo que se sabe, sus padres nunca tuvieron ningún tipo de comportamiento abusivo hacia él. Ante todo, hay que decir que su auténtico nombre era Herman Majed Holmes, pero a lo largo de su vida usó diferentes identidades, como por ejemplo, Alexander Cook, Harry Gordon, H. M. Howard, D. T. Pratt, J. A. Hudson, Edward Hatt, pero finalmente se decantó por el de Henry Howard. Henry nació el 16 de mayo de 1869 en el pequeño municipio de Hillmanton, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Su padre era un granjero, era un hombre con mucho carácter, pero que siempre se preocupó por las necesidades de la familia y en especial por las de su hijo. Su madre, que había trabajado como profesora, aprovechó su experiencia, aprovechó sus conocimientos para enseñar a su hijo también en casa. Por lo tanto, su educación fue bastante amplia y siempre destacó en la escuela por encima de sus compañeros. Dices que sus padres se preocuparon mucho por él, pero por lo que he leído en asuntos religiosos, eran unos papás muy severos. Sí, en ese sentido sí, eran bastante estrictos. Ellos pertenecían a la iglesia metodista y era habitual que en casa pues se leyera la Biblia, se rezara. El propio Henry recordaría años después que sus padres no dudaban en ocasiones en azotarlo si se portaba mal. Pero en todo caso, eso no tiene por qué empujar a una vida delictiva y muchísimo menos a los asesinatos en serie. De hecho, la educación que le dieron sus padres le enseñó a creer en Dios y a respetar las leyes. ¿Cuál crees tú que puede ser o qué dicen los documentalistas del origen de su sed de matar? Se podría decir que Henry nació ya con una mentalidad un tanto desviada. Con esto no quiero decir que actuara como un loco, más bien era un hombre que a pesar de ser muy inteligente, a pesar de tener bastante encanto, carecía de empatía. A eso se sumaba sus ansias de ganar dinero, de conseguir poder a toda costa, algo que parece que fue aumentando a medida que crecía. Así que vio en la vida delictiva una senda, un camino para alcanzar su meta sin sentir ningún tipo de escrúpulo. Digamos que era un hombre de negocios que eligió el camino del crimen para ganar dinero. Además, como luego veremos, tenía una mente bastante sádica. La inteligencia y los conocimientos de Henry Howard le hicieron ser un alumno destacado en la escuela. Después tuvo que buscarse la vida para conseguir el dinero suficiente para estudiar en la universidad, en la facultad de medicina. Facultad de medicina, en la que años más tarde vendería los esqueletos de algunas de sus víctimas. ¿Cuáles fueron los primeros delitos conocidos de Henry Howard? Esos primeros delitos se produjeron precisamente mientras estudiaba medicina en esa facultad, siendo todavía bastante joven. Solía sacar cuerpos de la universidad de manera discreta para luego ponerlos en los escenarios de incendios que él mismo provocaba y así se hacía pasar por un familiar del muerto y pedía el pago del seguro hasta que finalmente lo descubrieron y lo expulsaron de la universidad. Por eso, aunque él se hacía llamar siempre doctor Holmes, él nunca terminó la carrera. Aún así, Henry siguió por ese camino, por el camino del engaño y uno de los planes más descarados fue el de anunciar que había logrado inventar en el sótano de su casa una máquina que transformaba el agua en gas y parece que fue tan elocuente en sus explicaciones que una empresa de Canadá le compró la patente por 2.000 dólares una cantidad importante en la época pero después la compañía de gas de Chicago descubrió que era un truco era un invento Henry había perforado el conducto de gas del edificio y lo había reconducido mediante un tubo a la máquina. Te recuerdo que también se anunció en los periódicos de la época que este señor Henry Howard Holmes había encontrado una fuente de agua mineral y medicinal en el mismo sótano ¿en qué quedó todo ese asunto? Pues terminó como el caso anterior descubriéndose que era una estafa un estafador total efectivamente en este caso el propio Henry había contado a todo el mundo a los cuatro vientos que acababa de descubrir esa fuente natural que era de un agua que era positiva para la salud y claro eso provocó que multitud de ciudadanos acudieran a comprar botellas por las propiedades presuntamente curativas del agua y estamos hablando de botellas que se vendían a precio de oro pero pronto se acabó el chollo como hemos dicho porque unos inspectores de sanidad decidieron tomar cartas en el asunto y el truco era parecido al anterior Henry Howard hacía salir el agua del edificio por una grieta de la pared para que diera la impresión de que se trataba de una beta natural meses después Henry Howard Holmes volvió a usar el ingenio para ganar dinero él un hombre elegante y atractivo enamoró a una viuda llamada Stephanie Holton dueña de un negocio que vendía productos de farmacia y también comestibles en el centro de Chicago Henry Howard empezó a trabajar con ella aportando sus básicos conocimientos de medicina ¿cómo fue esa relación? bueno aquí está claro que lo que buscaba Henry era únicamente el beneficio económico y que en ningún momento se había enamorado de aquella mujer nada más comenzar la relación pidió a Stephanie que pusiera a su nombre tanto sus ahorros como sus propiedades con la excusa de que así sería cargo de ellas con mayor comodidad a cambio para contentarla le prometió que se casarían en breve y que así él cuidaría tanto de ella como de su hija pequeña una mañana en cuanto los papeles estuvieron arreglados Henry hizo entrar a la madre y a la hija en una habitación de la tienda estando aún cerrada al público las apuñaló a las dos hasta la muerte después descuartizó los cuerpos los metió en bolsas de plástico y cargó con esos restos en una furgoneta hasta que finalmente los dejó en el basurero municipal curiosamente ante la mirada de un agente de seguridad al que le dijo que eran desechos de una carnicería atención porque empieza la extraordinaria carrera criminal de este individuo José no le extraño a nadie la desaparición repentina de la dueña de la farmacia si al principio si al principio los clientes preguntaban a Henry por ella pero él respondía que debido a unos problemas de salud la mujer tuvo que marcharse con su hija al oeste del país y que él se había quedado a cargo del negocio mientras tanto además aseguraba que le enviaba dinero cada semana para que no le faltara de nada mientras estuviera fuera de Chicago al frente de la farmacia parece que ganó bastante dinero que su reputación fue creciendo reputación de hombre educado de hombre honrado entre la gente del entorno pero la ambición de Henry Howard le llevó a diseñar un nuevo plan un plan maquiavélico que llevaría la muerte a muchas personas con el único objetivo de apropiarse de su dinero aquel plan pasaba por la compra de un solar ubicado frente a la farmacia allí pretendía construir un hotel al que llamaría el castillo de Holmes pretendía terminarlo a tiempo para la inauguración de la exposición internacional del año 1893 que se iba a celebrar precisamente en Chicago para que ese hotel se convirtiera en el lugar de residencia temporal de gente alinerada principalmente mujeres que naturalmente acudirían solas y que necesitaban un sitio seguro por lo que cuentan las crónicas por la información que maneja fue difícil poner en marcha el proyecto del hotel fue difícil sobre todo por la parte económica era algo costoso pero Henry Howard consiguió varios préstamos no podemos olvidar que lo conocían por ser un honrado farmacéutico cuando logró ese dinero comenzó la construcción de un hotel con tiendas en la planta baja con habitaciones en el primer piso y con una zona de oficinas y de la estancia del propio Henry en la segunda pero para aquellas obras curiosamente nuestro protagonista contó con varias cuadrillas de obreros a los que iba despidiendo al poco de comenzar a trabajar el motivo era evidente no quería que ninguno de aquellos trabajadores tuviera una visión global de lo que escondía el edificio y es que todo el inmueble estaba lleno de pasadizos ocultos que llegaban a las habitaciones de mirillas para espiar dentro de los cuartos de accesos secretos a la calle y de una especie de montacarga sin cabina que desembocaba en la oficina privada de Henry Howard está claro que por lo que me cuentas ya en el propio proyecto había todo un plan estamos hablando de un hotel abracadabrante aterrador bueno y la cosa no termina ahí porque el hotel tenía también un generador de gas del que salían varias tuberías que iban a parar a los conductos de calefacción de algunas habitaciones y todavía peor de la oficina de Henry salía una especie de tobogán que descendía a un sótano sellado que contenía un pozo de cal viva y varios barriles llenos de ácido y como colofón varios hornos de carbón como te estarás imaginando Adolfo el gas servía para provocar la muerte o el desvanecimiento de los inquilinos las inquilinas de las habitaciones los conductos secretos para desplazar aquellos cuerpos de un lugar a otro sin que fueran vistos el tobogán para hacer defender los cadáveres al sótano y finalmente la cal viva el ácido y los hornos para hacer desaparecer los cuerpos de diferentes maneras cuentan las crónicas de prensa que además los investigadores encontraron una habitación oculta que Henry Howard llamaba el calabozo en la que encerraba y torturaba hasta la muerte a sus víctimas el castillo de Holmes se terminó de construir a finales de 1892 la exposición internacional se inauguró el 1 de mayo de 1893 ¿qué ocurrió durante esos meses en ese siniestro hotel? como era de esperar durante ese tiempo las habitaciones del hotel de Henry siempre estuvieron ocupadas entre otras cosas porque cobraba una cantidad de dinero muy pequeña por el alojamiento como la mayor parte de los inquilinos eran mujeres y aprovechando un poco su don de seducción Henry coqueteaba con ellas las engatusaba les prometía matrimonio y además convencía a sus víctimas para que le traspasasen sus bienes una vez logrado ese objetivo el asesino el futuro asesino tenía varias opciones para acabar con la vida de aquellas mujeres una era gaseando la habitación y otra sencillamente usando un pañuelo empapado en cloroformo que colocaba a la fuerza sobre la cara de las chicas ya muertas o simplemente inconscientes eran trasladadas por pasillos secretos hasta su oficina y después lanzadas por ese tobogán del que antes hablaba finalmente Henry las dejaba caer en el pozo de Calviva para hacer desaparecer cualquier tipo de rastro de los crímenes en ocasiones para conseguir un dinero extra vendía aquellos huesos a los estudiantes de la universidad de medicina antes mencionabas la existencia de una sala de tortura porque además torturaba a sus víctimas si algunas de ellas sobre todo cuando el inquilino era un hombre por ejemplo a un señor llamado Warner lo encerró en el horno y lo incineró estando todavía vivo y a otro hombre Rogers que fue gaseado hasta que perdió el conocimiento lo encerró en esa sala que Henry llamaba como hemos visto el calabozo allí lo dejó sin comer durante días hasta que coaccionado y bajo la promesa de ser liberado firmó un cheque al portador por una cantidad de 70.000 dólares como era de esperar después de aquella firma Henry lo asesinó hemos contado que el modus operandi de Henry Howard Holmes para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas era introducirlos en cal viva en barriles de ácido o en hornos de carbón hasta que punto se eliminan así las pistas de cara a una posterior investigación policial se lo vamos a preguntar al antropólogo forense Francisco Echeverría profesor titular de medicina legal en la universidad del país vasco y subdirector del instituto vasco de criminología doctor Echeverría muy buenas noches y bienvenido a COPE buenas noches una ocasión más para agradecerle su atención para con nosotros le da usted nivel y altura a nuestro programa bueno gracias en agosto del año pasado conocíamos detalles del doble crimen de Sergio Morate el asesino de Cuenca que mató a su expareja y a una amiga las dos fueron enterradas bajo una capa de cal viva pero sus cuerpos no desaparecieron eso permitió iniciar una investigación que llevó hasta el asesino doctor realmente la cal viva puede hacer desaparecer por completo un cadáver no en absoluto ese es un error que viene de la literatura o de la novela negra en donde tradicionalmente se ha escrito que la cal por su acción química y cáustica haría desaparecer por completo el cadáver pero no solamente no lo hace desaparecer sino que con frecuencia lo conserva en mejores condiciones ¿por qué? porque lo deshidrata y al deshidratarlo lo deja seco y al dejarlo seco a veces incluso aparecen las partes blandas de piel de unos órganos tendones masas musculares lo cual permite poder avanzar un poco más en la posterior investigación forense por lo tanto la cal que quizás alguien la utiliza de esta manera pues representa toda una equivocación doctor en el expediente que hablamos hoy del personaje del individuo que hablamos hoy no solamente utilizaba cal viva con la intención de hacer desaparecer el cuerpo el cadáver también usaba algún tipo de ácido ¿el ácido es más eficiente para hacer desaparecer un cuerpo? bueno sí efectivamente pero se necesitaría mucho volumen de ácido por ejemplo hay descripciones forenses de crímenes que ha intentado hacer desaparecer el cuerpo el cadáver entero con todas sus partes bandas introduciéndolo en una cisterna o en una bañera incluso en casa bueno pues eso es realmente difícil uno tiene que ser un artista o casi tener volúmenes de líquido de carácter industrial es decir simplemente con un ácido por muy poderoso que sea no lograríamos destruir por completo semejante volumen corporal y cuando uno lo intente además en un procedimiento así como muy artesanal doméstico quiero decir es más fácil que destruya todas las cañerías en la conducción de la casa incluyendo la bañera que no el cadáver entero de hecho el ácido en sí mismo puede descomponer algunas estructuras del organismo y otras no esto es un poco paradójico pero el clorhídrico por ejemplo destruye más el hueso elimina más la estructura del hueso pero queda toda una masa gelatinosa mientras que el ácido sulfúrico sería capaz de destruir todas las partes blandas y preservaría el hueso por lo tanto salvo algún ejemplo que en España se ha dado como el de un niño desaparecido que iba en el camión de su padre que tuvo un accidente y el camión transportaba muchísimo ácido y ahí se sospechó que se mejante volumen quizás hizo desaparecer por completo aquel niño al que nunca se encontró yo creo que en lo demás también representaría pues un error absoluto intentar hacer desaparecer el cadáver con los propios ácidos en todo caso en el caso que hoy estamos abordando se habla de la calviva del ácido ¿uno puede ir a una tienda y comprar estas sustancias con absoluta facilidad? sí sí por ejemplo el óxido de cal o sea la calviva se puede adquirir en establecimientos dedicados a la construcción no todos lo tendrán pero luego siempre habrá alguno cerca y luego estaría el hidróxido de cal que es la propia calviva mezclada con agua hay que decir que esos elementos son muy cáusticos y que hay que andar con mucho cuidado y también los ácidos claro es decir que si a uno le cae eso a la mano el óxido de cal seguramente tiene que ir a urgencias y se tiene que proteger con mascarilla y no digo nada en las mucosas de los ojos etcétera es decir todo esto está sujeto a unas medidas de precaución pero desde el punto de vista comercial se pueden conseguir fácilmente doctor Henry Howard Holmes a quien dedicamos hoy nuestro expediente de la crónica negra también hacía desaparecer los cuerpos introduciéndolos en un horno de carbón hace algunos años se enfrentó usted a la investigación precisamente de la muerte de dos niños asesinados por su padre e incinerados en su propia vivienda me refiero al caso Breton pero allí quedaron restos que fueron razonablemente fácilmente identificables es difícil reducir completamente a cenizas un cadáver si vamos a ver cuando se produce una incineración eso es la convulsión completa tal y como se hace por ejemplo a las empresas funerarias el hueso queda fragmentado en porciones de todos los tamaños equivalentes a la playa pero otros trozos son identificables macroscópicamente de hecho en las incineraciones normales digo de funeraria una vez de que se ha quemado el cadáver luego trituran el hueso es decir lo muelen para evitar que precisamente un familiar pudiera interpretar pues un fragmento de mandíbula o una parte de un diente o una falange entera de un dedo etcétera es decir hay que triturarlo todavía más ahí no queda nada de materia orgánica y todo el elemento es un casi como pétreo para entendernos tipo mineral pero morfológicamente se puede interpretar que es lo que pasó en la finca de las quemadillas donde el señor Breton reconoció que él había hecho una hoguera la misma tarde en que se aparecieron sus hijos y precisamente la hoguera encaronida por la policía permitió encontrar entre las cenizas trozos de estos niños que yo pude identificar posteriormente incluso reconstruyendo porciones más largas es decir cada trozo como si fuera un puzzle se puede ir colocando en su sitio y así lograr resolver pues incluso la longitud de uno o dos huesos y a través de ahí incluso la estatura es decir una incineración por poderosa que sea siempre dejaría este tipo entre comillas de residuo que luego desde el punto de estar forense se podría analizar hay no obstante algún ejemplo en España de accidentes laborales que se han producido en empresas de la siderurgia donde un trabajador se ha quedado se ha caído al horno pero claro son hornos industriales y la colada incluso de hierro fundido se le ha caído encima y prácticamente se ha extinguido como si uno quemara un periódico donde lo que queda es prácticamente nada oiga y solo con cenizas o con restos disueltos por completo en calviva o en ácido ¿se puede averiguar el ADN? pues la temperatura desde luego estropea inmediatamente las proteínas y degrada el ADN por encima de los 100 grados ya hay todo un problema esto es que si se cuece una estructura orgánica ya se malogra la oportunidad de obtener ADN y si la temperatura está por encima de los 300 grados como pues una carbonización pues entonces ya es completamente imposible ahora eso tiene que ser en la estructura entera del organismo por ejemplo en los accidentes de tráfico un cuerpo puede quedar carbonizado y puede tener partes destruidas completamente y sin embargo otras internamente un poco mejor preservadas y entonces ahí puede haber suerte y se puede obtener ADN pero esto para el calor si lo hablamos de los ácidos pueden destruir de tal manera si al menos uno es muy eficaz y tiene mucho volumen de ácido como para que sea completamente imposible rescatar el ADN con todo cada ejemplo puede ser distinto y muchas veces los criminales no dominan la totalidad del problema y como solemos decir pues a lo que uno sea un genio siempre dejan algún fleco suelto dentro de lo imprevisible en que tiene que ser intentar casi desesperadamente deshacerse de un cadáver y por lo tanto a partir de ahí incluso identificarlo piensen ustedes que hasta incluso las larvas de los insectos que colonizan un cadáver pueden llegar a tener ADN del cadáver en tanto que subieron ingiriendo o alimentándose de ese cuerpo y por lo tanto igual no queda cuerpo pero si quedan larvas y las larvas sería atractible sacar el ADN voy con la última doctor no sé si es fácil y científicamente se ha podido comprobar esto que le voy a preguntar en el caso de Henry Howard este asesino a veces aturdía a sus víctimas y las introducía vivas vivas en el horno una muerte así ¿cómo la puede sentir el que muere? cuando te queman vivo quiero decir bueno yo no sabría explicarlo con exactitud si uno es consciente pues tiene que ser horroroso pero a menudo instantes antes de la muerte esto puede pasar en cualquier ejecución judicial incluso ya que se tiene noticia en los ahorcamientos fusilamientos o también incluso en personas que se han caído accidentalmente de un andamio en que se produce un efecto de inhibición es decir el cuerpo la persona en tanto que sabe lo que se le avecina instantes más adelante se inhibe y se produce un reflejo digamos como si perdiera una la conciencia hay algunas imágenes muy terribles de crímenes que se han producido en concreto en México en temas de mafias etcétera relacionadas con el narcotráfico donde están matando a uno detrás de otro troceándoles con machete y lo que se ve en esas imágenes es que el que le están matando pues naturalmente está ya prácticamente inconsciente pero el siguiente que está esperando porque sabe que en un minuto le toca a él ese prácticamente tiene un efecto de inhibición y está absolutamente ido ido y por lo tanto igual ni siquiera va a experimentar la conciencia del dolor o la sí la conciencia del dolor se puede expresar también de otras muchas maneras pero no va a saber prácticamente ni lo que le está pasando en esos últimos segundos por así decir una especie de mecanismo de autodefensa ¿no? sí que se ha descrito en personas que se han caído a altura por ejemplo trapecistas que cuando se ven que van a chocar contra el suelo no sienten el golpe pero unos minutos más tarde cuando se están reanimando es cuando sienten el gran dolor pero prácticamente perdieron la conciencia como un mecanismo de inhibición que es un mecanismo de defensa del propio el cerebro correcto profesor a pesar de los contenidos de las conversaciones que usted mantenemos usted y yo en la radio sigue siendo un placer hablar y entender de una manera tan fácil como explica las cosas profesor gracias por atenderme muchas gracias y a ustedes aunque ya de por sí el negocio del hotel funcionaba a la perfección Henry Howard Holmes atrajo a más mujeres poniendo un anuncio en la prensa local decía buscar secretaria para su oficina el sueldo que ofrecía era lo suficientemente llamativo como para provocar una aluvión de cartas solicitando una entrevista elegía a las más atractivas y tras la relación amorosa todas eran asesinadas contado todo esto ¿cuándo comienza a salir de mal los planes a Henry Howard? el declive de esos planes comienza por culpa de ese deseo desaforado esas ansias de lograr dinero fácil Henry convenció a un amigo a Benjamín Pitezel para que se hiciera una póliza de vida y después se marchara a Filadelfia lo que quería hacer era incendiar una habitación del propio hotel con un cadáver dentro cadáver supuestamente de Benjamín y la idea era confundir a la compañía de seguros y luego repartir los beneficios a medias beneficios por cierto que cobraría la esposa del falso muerto ese seguro fue contratado el 9 de noviembre de 1893 en la Fidelity Mutual Life por 10.000 dólares pero antes del día elegido Henry pensó que quizá las autoridades descubrirían que el cuerpo quemado no era el auténtico así que decidió matar al propio Benjamín Pitezel una tarde sin que la víctima sospechara nada Henry lo adormiló con cloroformo después lo roció con benzeno y finalmente le pegó fuego dejando que se quemara vivo entre gritos de horror antes de marcharse el asesino puso cerca del muerto una botella de benzeno una pipa y unas cerillas con la intención de que se pensara que todo fue fruto de un desgraciado accidente ¿y funcionó realmente ese plan? bueno las autoridades creyeron realmente que la muerte fue accidental fue la esposa de Benjamín la que cobró el seguro tal y como estaba previsto por lo que Henry tuvo que iniciar un contacto con ella para lograr apoderarse de esa cantidad económica la mujer tampoco sospechó nada y eso fue su perdición Henry la mató la descuartizó lo mismo que hizo también con sus dos hijos pequeños y todos aquellos restos fueron trasladados al hotel e incinerados en los hornos del sótano hay que decir ante todo que él hizo este este segundo acto para quedarse con todo el dinero y no repartir nada con esta señora pero Henry no contó con otra cosa la compañía de seguros intentó contactar poco después con la viuda para cumplimentar un requisito que había quedado pendiente claro al descubrir que la señora había desaparecido se inicia una investigación que lo vinculaba con el asunto y así fue como se solicitó una orden de registro del hotel para recabar cualquier tipo de pista Henry sabiendo lo que se le venía encima para evitar ser descubierto huyó a Texas de Texas saltó a Denver donde fue detenido y encarcelado por otro asunto por alzamiento de bienes Henry había comprado un local lo había hipotecado y finalmente lo había vendido de manera fraudulenta ¿y qué descubrieron los investigadores en el castillo de Holmes? pues mira antes de entrar al sótano ya los agentes notaron ese olor pestilente ese olor a putrefacción que emanaba de allí y bueno cuando entraron en aquella estancia se encontraron barriles llenos de huesos aunque nunca se pudo saber el número exacto de víctimas porque casi todas habían sido disueltas en ácido o en calviva o habían sido incineradas en los hornos pero más o menos por la cantidad de ceniza que encontraron y por otras pistas se llegó a sospechar que Henry Howard había asesinado a más de 200 personas por más que Henry después de ser trasladado desde la cárcel de Denver a la de Chicago se esforzó en negar su culpabilidad alejando que eran pues injurias que no se sostenían el 2 de noviembre de 1895 fue condenado por el jurado a morir en la horca viéndose ya al filo de una muerte segura decidió confesar y es cuando comenzó a dar detalles de cómo había asesinado a sus víctimas el 7 de mayo de 1896 Henry Howard se enfrentó a la muerte sobre un canalso a pesar del miedo a pesar del ataque de pánico antes de que pudiera gritar se abrió la trampilla y su cuerpo quedó colgando en el vacío pero su cuello no se partió Henry tardó 15 agónicos minutos en morir José Manuel ¿qué hicieron con su cuerpo? el propio Henry antes de fallecer asustado ante la posibilidad de que alguien indignado por sus crímenes pudiera acceder a su cadáver y profanarlo pidió que su tumba fuera rellenada con cemento por lo tanto el día del enterramiento varios guardias intermediaron para que nadie intentara llegar al cuerpo y una vez metido el ataúd en una fosa el doble de profunda se rellenó todo de cemento hasta la superficie como nadie reclamó el cuidado de su cadáver ninguna lápida identificó el sitio en el que estaba enterrado y hay que apuntar que una universidad intentó previamente a la inhumación comprar el cerebro de Henry Howard por 15.000 dólares pero el abogado que lo asistió rechazó la oferta es cierto eso de que a raíz del ajusticiamiento de Henry Howard Holmes apareció o pareció caer una maldición sobre muchos de los que participaron en su enjuiciamiento eso es por lo menos lo que contaron en su momento por ejemplo uno de los médicos que actuaron en su contra en el juicio murió envenenado dos semanas después del ajusticiamiento de Henry también varios miembros del jurado fallecieron de manera repentina y extraña por aquellas fechas incluso uno de los de los celadores de aquella prisión en la que estuvo preso a la espera del proceso terminó suicidándose sin motivos aparentes además una de las oficinas de la empresa de seguros que había solicitado aquella investigación del hotel de Henry sufrió un incendio inexplicable y fue arrasada por completo por el fuego y así ocurrió con otros tantos enclaves y personajes vinculados a su muerte supongo que el cine y la literatura han debido inspirarse en la figura del protagonista del expediente de esta noche pues sí en el ámbito literario hay obras como el doctor de la tortura de David Frank depravado de Harold Checker el diablo en la ciudad blanca de Eric Lasson y gota fatal de William Griffith y en el mundo del cine pues podemos encontrar documentales como el extraño caso del doctor Holmes o películas como la que verá la luz el año que viene que se inspira en un libro antes mencionado y que tiene además el mismo nombre el diablo en la ciudad blanca esta cinta estará dirigida por Martin Scorsese y tendrá como protagonista Leonardo DiCaprio aunque el castillo de Holmes o la mansión de los horrores como algunos lo llaman fue escenario de auténticas atrocidades fueron muchos los que tras la muerte de Henry Howard Holmes visitaron aquel lugar y se convirtió en una atracción macabra para los turistas hoy ese hotel de Chicago se puede visitar un hotel que según dicen está habitado por los fantasmas de las víctimas de aquel personaje sádico y enloquecido José Manuel hasta la semana que viene gracias gracias buenas noches la noche de Adolfo Arjona COPE estar informado a la semana de Adolfo Arjona y en la semana